¡Ay, tío! Cierra la puerta del camión. ¿Me escuché? ¿Me dejó algo? Perdió. ¡Ay, no! ¿Pero le sacan al pibe, entonces? No, se lo van a regalar con moño y todo. Mirá las preguntas que haces. Bueno, pregunto, qué sé yo. O tomátela, basta de echarla. Vayan a arreglar la autobomba. ¿Pero no era que no podía arreglar la autobomba? ¡La aprendí! Pues... Mirá que sos cabrón vos, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Invítame a tomar un café. Después del favor que te hice. ¿Qué pasó con el pibe? Mal. Mal, muy mal. Sos muy turros, ¿eh? ¿Qué? Si necesitas algo, aparecés y si no te borrás... Perdóname. Perdón. Lo que pasa rindo es como... como un hijo para mí. Ah, yo entiendo que mi hermana me haya dejado de hablar. Pero no entiendo por qué vos te borraste. No sé. La verdad se puso como loca cuando... cuando se enteró. No se va a poner como loca. Y vos eras un novio. Y te chamullaste a la hermana. No, no, no. Lo que estaba un poquitito esa noche... creí que eras ella. La gasergí. Vos sabías que eras yo. Vos me tenías ganas de rato. Y te diste el gusto. Te la pasaste bien y te la has tomado. Te juro que... Y te... Gracias por ver el video.